Buenos días chicos, bienvenidos a una nueva historia, nos vamos de viaje Vamos a ir a la guardia, a Bilbao, luego nos daremos una vueltecita por los pueblecitos de la costa Becho y tal, y después pues o bien nos vamos a casa o bien nos vamos a Soria Espero que os guste el vídeo y nos ponemos en marcha Para un nuevo vídeo Estamos en el monasterio Palabritas chicos Hola Hola Pablo A ver si sabes donde estamos Yo... No tengo ni idea ¿Tienes idea donde estamos? Pues creo que estamos en la... Guardia Pero me compras mi helado Si hombre, como no Nos encontramos en la guardia Todo junto Dentro de la rioja Hemos entrado Al centro Neurágico Neurágico Y Mario Están comprando Lacitos Y Magdalenas En una típica panadería Miren que Magdalenas Primero Tienes 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 Mirad, chicos, qué tomates tenemos en este puesto del pueblo de La Guardia. Voy a comprar mañana en Bilbao. Voy a comprar mañana en Bilbao. Voy a comprar mañana en Bilbao. Para, tío, en serio. Voy a comprar mañana en Bilbao. Mirad qué vistas tenemos por aquí. Qué montañas más bonitas. Vamos a darle la vuelta a la cámara, un momento. Mirad, chicos, qué montañas hay aquí en La Guardia. Allí hay un pico y por ahí al fondo un lago, ¿lo veis? O una laguna, más bien un lago es una laguna. Allí hay un edificio grande que no sé lo que es, la verdad. Aquí tenemos a Dingui, nuestro hotel de cinco estrellas y el pueblo de La Guardia que lo tenéis ahí arriba. Está en un alto, está como en un atalaya. Y aquí, como os digo, dos compañeros más que están durmiendo también aquí. Son de Asturias y son bastante majetes. Y aquí ya tenéis a Pablo despertado ahí haciendo cosas, escribiendo. Míralo, ahí se ha levantado. Bueno, y ahora vamos a coger camino de Bilbao. Vamos a ver qué hay por Bilbao. Y luego os cuento. Olita. Hola. ¿Ya estamos todos preparados para irnos? Todos preparados. Bueno, Marión duerme. Marión duerme, pues se tendrá que levantar. Hola, Pablo. Hola. Nos vamos en 02. ¿Queréis ver nuestra Dingui un poco? Mirad. Van a cambiar el color de los muebles dentro de poco. Ahora son de color madera y van a cambiar. Aquí hemos puesto unos espejos. Mirad qué chulos me han quedado. Y aquí os enseño al baño que le he cambiado el mueble. Ahora es blanco. Ahora es blanco. Tendré que echar un poquito de tres en uno. Aquí tenemos el biesa. Aquí tenemos el biesa. Y la cabina. Y ya estamos en el área de Bilbao. Mirad qué vistas más chulas tenemos desde aquí. Desde el alto de Covetamendi, creo que se llama. O algo así. El área se llama así. También con el mismo nombre. Y aquí tenemos Bilbao. El Nervión. Con el puerto. El estadio San Mamés. Allá a lo lejos se ve el Guggenheim. Ahí veréis un poquito mejor. Aquí hay unas torres. No vamos a decir que gemelas porque no lo son. Pero cuatro torres bastante altas. Y allá otra torre grande. El estadio San Mamés también es muy chulo. Y aquí está el área de autocaravanas. Somos unos cuantos. Mirad a Mario. ¡Hola Mario! Os voy a enseñar un poco el área. Para que lo veáis. Que está repleto, repleto de gente. Pero repleto, ¿eh? Aquí hay que venir con reserva. Hay todavía plazas. Pero nos han dicho que mejor es reservar. Por si queremos venir alguna vez más. Porque, como veis, está casi llena. Bueno. ¿Cómo se llamaba el barrio, Mario? Al chanchá o algo así. ¿Cómo? Al chanchá. Al chanchá es la policía, jodido. Estamos bajando desde el área de autocaravanas. Por el barrio. De... No sé. No sé qué barrio es, pero es un barrio que tiene unas escaleras y bajas desde arriba, desde el área de autocaravanas, hasta abajo, hasta San Mamés nos lleva. Mirad los perros, cómo ladran. ¡Ay! currency. Aqui a la izquierda tenemos autocaravanas que creo que están aparcadas o pernoctando. Tenemos por lo menos tres o cuatro Esto es trampa Pero esto parece un parking privado Yo creo que este es el otro área De autocaravanas que hay Porque hay dos áreas de autocaravanas En Bilbao Una que cabe en ocho Y la de arriba ¿Ves? Sí señor Este es el otro área de autocaravanas Estamos ya en San Mames El estadio del Atlético Club de Bilbao Uno de los tres equipos Que aún no han descendido A segunda división Real Madrid Barcelona y Atleti Club de Bilbao Y por ahí se ven las gradas chicos Miradlas Vamos a ver si las podemos coger Yo creo que sí Se las podremos Ahí mirad, 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 mirad ¿Veis? Ahí pone Club Y por aquí creo que está la sala de prensa Y más aquí está la tienda Del Atlético de Bilbao La tienda del Atlético de Bilbao Hola 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 Vamos al Guggenheim. Nos dejamos atrás el estadio, ahí lo tenéis, y vamos a ver el Guggenheim. Mirad, ya hemos llegado a la Torre Iberdrola. Creo que tiene 45 pisos. Ya se ve el Guggenheim. Ya tenemos aquí el Guggenheim, con sus estatuas, un puente que cruza, el río, la Torre Iberdrola otra vez. No habéis tanto el mono, venga ahí quietos, muy bien, muy bien, bravo. Estamos en el centro de Bilbao y hay muchísima gente. Ahí hay un mercado tradicional de Navidad. Vamos a echarle un vistazo a ver lo que hay. Pasa el tranvía. Aquí tenemos el Teatro Arriaga, chavales. Chulo, chulo. Como veis, como os he dicho antes, está Bilbao lleno, 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 lleno de gente. Bilbao de noche, chicos. Fijaros cómo cambia la noche al día. Ya estamos en Portugalete. Perdón, en Guecho. También en Portugalete porque creo que es esa zona de allí. Aquí tenemos el puente. Creo que lo ha construido, lo construyó el mismo que construyó la Torre Ifiel. Es uno de los más antiguos que hay. Y veis, cruza por ahí una barcaza, pero va sobre elevada. O sea, está colgada del puente. ¿Qué? Son los necesarios 21.041 tornillos, 88.238 kilos de cable de acero, y 10.629 remaches y 728.447 kilos de llego en la vida. ¿Qué? 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 Típicos barcos. De pesca. En Santurce. Esto es una merluza recién pescada. Recién pescada. Vea qué luminas. Es hermosa. Esa no son resguardaderos. La Virgen del Carmen en un monumento aquí en el puerto de Santurce La Virgen de los Marineros, la patrona del mar de los marineros de Pinchos en Santurce bueno y aquí despedimos el vídeo ya de acuerdo esperemos que os guste este es nuestro pequeño viaje por Bilbao y por la guardia aquí cortamos el vídeo y ya sabéis no olvidéis de saludar un like al vídeo y no dejéis de suscribiros por supuesto comentar abajo todo lo que queráis muchas gracias y hasta el próximo vídeo chicos adiós chau